... ...hombre, trabajar con niños... ...yo me gustan mucho los niños y sobre todo si... ...ver si hay talento desde muy pequeño... ...pues la verdad que te llama mucho la atención... ...y si ver que sale algo importante de los chicos que yo llevo... ...pues mucha más satisfacción... ...la simpatía, la inocencia, el esparpajo... ...el darte las contestaciones que en un momento cualquiera... ...te puede dar una contestación que lógicamente un adulto no daría... ...y esa sencillez que se pierda a lo mejor en algunos programas adultos... ...yo soy mi padrino de un equipo... ...el cual la verdad que va a alucinar a los telespectadores... ...porque en el casting pues he visto muchísimos, muchísimos niños... ...y nada, la verdad que los que he cogido son para quitarse sombrero... ...hay tanto talento de, talento pues de baile o de cante... ...y lo mismo también hay otros que son muy simpáticos... ...nosotros somos cinco padrinos y madrinas... ...entre los cuales hay tres jurados... ...y bueno nosotros hemos hecho equipo los padrinos y madrinas... ...y bueno y de ahí pues irán concursando... ...irán preparando durante dos días en el baile pues baile... ...se estará en la academia y bueno se esperará que... ...después vendrá el día de la gala... ...y el día de la gala pues habrá que... ...a ver lo que han aprendido esos días anteriores". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!